¿Ya puedes capturar? Sí, ya, ya. ¡Listo! Ahí está, ahí está. Ahí te vi, ahí te vi. ¡Hola! Espera, quiero, quiero, quiero hacerte, quiero abrazarte. Ah, ahí está. Se me cerró la... Ah, ya estás. Uy, se me buggeó. Ah, no, ya está. Se te buggeó. Ya estoy. Vámonos. Entonces, let's go. Ok, tú ahora pasa allá. ¿Cómo tocaba un botón? ¿Cómo tocaba el botón? Con la E, ¿no? Con la E, ¿no? Ah, ya vi. Y yo me voy para acá. Y aquí, abro un portal. ¡Rápido! Ah, ahí va. Ahí va. Ok. ¿Y ahora qué? Voy a dar uno aquí. Es que estaba como de, ¿por qué sacaste el portal? Ya estamos. Vamos. All right. Vamos. Vamos. Um... ¿Qué se ocupa? Este... Aquí dice... Aquí dice que... Es el dado con el número uno. Y aquí dice que aquí no hay ningún dado. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Mmm... Aquí. Ajá. ¿La picas a este? Ajá. Lo cruzamos y picamos a este. Ya, ya. Oigan. Yo no me acuerdo de este ejercicio. ¿Ya me voy? Ah, aquí está la esfera. Ya... No lo sucedieron. Ah, ya, ya. Ahí está. Excelente. Como equipo lo hacéis muy bien. Gracias al trabajo del único que parece estar disfrutándose. Ay, no sé qué me quiso decir. ¿Qué? Ah, hay dudas por acá. Ah, estoy en el azul. Es que... No sé, se me hace más fácil ir para la izquierda que para la derecha. Tú eres Peabody y yo Atlas. No me gusta llamarme Peabody. Tengo cara de huevito. Como que... Huevito body? Sí, sí. Todo lo que me rodea tiene forma de huevito. Huevito. No, no hemos contestado a Roberto. Es verdad. No sé por qué me cuerdas ahorita. Eh, yo les contesté. Tú no has contestado. Tu hijo huevo está muriéndose ahí de hambre y a nadie le pela. Sí, está muy bien. Eres un mal padre. Ah, mira. Lo logramos. Listo, vámonos. Ah, no. Hay que poner aquí otro portal. Tú abres ese de aquí. Y aquí también. Ups, me equivoqué. Ah, de... No, no, de este lado. Estás bien. Sí estás bien. Ah, ya, ya. O sea, abro uno de este lado para que haga... Me equivoqué. Ya está, creo que... Ay, está muy... Está muy al costado. Espera. Ah. Hijo de su madre. Ay. Me quemé. Me quemé. A ver, espera. Ya. Espera. Aguántame. Paciencia. Paciencia. Ah, pues sí, ¿verdad? Cómo se me quemó. Y le erraba aún todavía, ¿viste? Siguiente nivel. Uy. Qué se hace aquí. Ah, mira, solté un cosito ¿Dónde lo pongo? Tiene que ir allá, tiene que ir allá O sea, tiene que quedar ahí ¿Qué hay? Torretas allá Ay, me encanta encargarme de las torretas Creo que tú tenías que estar aquí, ¿no? Tienes que separar allá para que yo los pueda matar ¿Cómo, cómo? Tú tienes que separar aquí para que se desentiven los paneles, ¿no? Ah, dale, ok, estate listo, ¿eh? No, no, espera, ok, tú párate aquí Para que yo los pueda matar Primero, este voy en el botón grande Primero Mátalos All right, tengo esto Hasta la próxima Y los mato No, 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 no Ah, sí, dos para matar, ah, es que hay uno Aja Listo Me encanta cómo nos habla Gladus Ah, ok, ok, tú tienes que poner un portal aquí y acá Listo ¡Vámonos! Yo no hice nada ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, no! ¡Yo fui para ahí! Ni porque están de color diferentes Pero es que me confundiste porque vos fuiste para el de la... Sí, yo fui para allá Yo fui para allá, es verdad Todo mal Todo mal Y luego me andas criticando que me paro en el color equivocado Ok Ah, yo me acuerdo de esto Es verdad Ay, no, ¿qué tenemos que hacer aquí? Esto no me acuerdo ¿No te acuerdas? ¿Sabes cómo... Estuviste caminando y yo paseando aquí para que tú me bajaran? O sea, ¿tú me guías? Creo que sí me acuerdo de este Ajá Pero... Ah, ya vi Me mataste Me mataste Una valiosa lección sobre la confianza Ok, yo no sé dónde ir Si quieres... Si quieres tú presiona aquí esto Sí, tú te paras aquí Yo me voy para acá ¿Cómo me pudiste matar si estabas mirándome? Ah, me dio tremendo periódico Bájalo Estúpida No vas a arruinar mis planes Ahora sí Ah, cierto Lo pongo a ti Y acá Caigo Salta, salta, salta Me da también Tincuendo Ahí está, ahí está Ok Ahm... Suelta a este Bájale, bájale, bájale Ok No va a aplastar, ¿no? ¿Sí? Es que el problema Ahora es que te va a aplastar Ah, ok Ahm... Dime el cubo Ah, ya, ya Aquí va Ok Ahm... Ok, ahora tengo que hacer que subas Aguanta, aguanta Ah, aquí está Subete ese, subete ese Ahm... Sí Confía en mí, confía en mí Que podría molinizar Ah, ah, bájalo Bájaleis Ah, aquí está Ya tengo el cubo Perfecto, ya tengo el cubo Ok Ok ¿Y tú dirías ¿Hacia dónde ir? ¿Voy para acá? Ah, espera, espera Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Debajo del techo Sí, sí Espera, espera Ajá Creo que vas a tener que abrir un portal Este... Acá Y acá Pero no sé si llegas Creo que sí llega Ajá Ah, se me fue Lo mandaste para cualquier lado ¿Dónde? Ah No dejaste acá No, se me cayó Cuidado Se me cayó Espérame, ya te... Ya te abro Ah, sí Ah, sí Quizá All right Ya subí Ok, ok Estoy bien Ah, qué bien que voy, eh Nice Vas bien, vas bien Ahora Espérame Perfecto Así está Eso se sube para acá Ok Bien Ahora como abajo Tíralo, tíralo Ah, pues abajo no hay Ah, pues acá abajo puedes Ahí está Ah, verdad Rápido, mijo Más rápido Let's go Ah Deja entrar Ya Ya estamos Te ves muy tierno cargando Se lo grabando Se lo grabando Te ves muy tierno cargando eso Tranquilo, aquí Ahora sí, abro un portal Porque Ah, no ¿A dónde? ¿Dónde? Ah, por acá Por acá Ah, por acá Ah, por acá Esto Bueno, me lo he se lo grabando Aunque creo que eso no registro vuestros logros con los puntos de la ¡Ay! Ah, te fuiste conmila Estar ya hablando, pero no lo es No lo sabía ¿Qué es esto? Ah, lo destruiste Ah, perdón. Bueno, se ha destruido entonces. Ah, ok, ok, ok. Ah, lo agarro. ¡Ah, se lo destruí, Ted! ¡No! ¡Ya! No, ya, ya, llévatelo, llévatelo, confía en mí, confía en mí. ¡No! ¿Dónde te crees? ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Au! ¡Toma, toma! Eres muy vengativo, ¿eh? Eso no es de Dios. Eso no es, eso... La venganza no es buena. No es buena. Mata el alma y la envenena. Bien. Ok, ¿qué sigue? ¿Tú vas para allá? Y yo pongo esto acá. ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Me voy a morir! ¡Adiós, mundo cron! ¡Adiós! ¡Oh no, oh no, oh no! No, 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 no tomarás, no tomarás. Ah, pues si quieres abrir un portal acá, de verdad. Abras un portal ahí mero. ¿Listo? Para que quedes de arriba. No, no me hagas. Uh-huh. ¡Wii! Ok. ¡Ay! Ah, me muero, me muero. Ah, no, no, me muero. Tengo que estar yo apuntando hacia acá, ¿verdad? Ah, sí. En cuanto llegas de aquí... Ok. Ups. Oh no, eso no era eso. Aguanta, aguanta, aguanta. Voy a morir. Voy a morir. Ya puedes. Listo. ¿Y eso de qué nos sirvió? ¿Eso de qué nos sirvió? Que tú te pasaras para acá. Ah, ¿no se podía pasar por acá? Listo. Ah, es verdad, no se podía. Hola. Sí, nosotros... Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Oh. Ok. Ah... Oh, tú pones un portal para acá. No puedo estar rojo aquí. Subo esto. Hacia acá. Creo que ya con esto puedo pasar. Ya. All right. Oh. Yey. Bravo. Loro banda. Un partido. A veces hay que hacer pruebas fuera de los límites del laboratorio. La siguiente prueba es tan creativa que no puedo... Esto... No quiero deciros que buscáis. ¿Por qué? Y otra vez te sigo. ¿Por qué saltaste? Si no tenía sentido que saltar. Perdona, vamos a tirar. Vámonos. ¿Qué? ¿Dónde? Abajo no hay nada. Abajo hay como... Creo. Me muero, me muero. Allá abajo, mira. Espera. Ah, es verdad. Listo. Vámonos. All right. Let's go. Acertar disco. Ah, yo lo quiero poner. ¿Dónde está? Punta. Ah, cierto. Ah, es F. Ah, es que tenemos que hacerlo mucho tiempo. Tenemos que hacerlo mucho tiempo. Ah. ¿Dónde estás? Personal F. Ah. Personal F para cronómetro. Ok. Vamos a hacer una cuenta regresiva, ¿no? Ahí está. Tres, dos, uno. Pow. ¿Dale? Tres, dos, uno. ¡Go! ¡Go! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! No hay manera de abrirse un portal. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque me empujaste. Yo te empujé. Me empujaste. Me empujaste. Ah. Sí. Ahora vamos a algo. Ah, cierto. No puedes salir. No, aquí más. Vas a vivir para siempre. No puedes salirme. No, no. No. Sí, aquí hay un... ...carabrista. No, no. No. Ven. Hazle disco. Tienes el honor. ¡Jajaja! 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 Me quito. Me quito el disco. Ja, ja. Enhorabuena. Enhorabuena. Habéis logrado. Creo que nos va a destruir, Glados. ¡Jajaja! Sentente. Ni modo. Fue un honor. Aquí es donde morimos. ¿Nos vamos a morir? Nos va a matar, Glados. Acuérdate. Vamos a besarnos. Vamos a besarnos. Sosten. Sosten. Como mínimo. No tenéis manera de comunicarte. Sentiste. Como quiero vivir, Sr. Stark. Lo cual le pareció. ¡Jajaja! Por cierto. Nos mataron. Es cuando... ¡Jajaja! Vamos a hacer eso. ¡Ah! ¡Salud! Se muestra. El uno es cuando... Sí. André. Lado equivocado. ¡Ay! Pobrecita. Pobrecita, la Aries Daltónica. Es Daltónica y no sabe diferencia en la derecha de la izquierda. ¿Por qué? Cuando se voltea la cámara para abajo. Cuando se voltea la cámara para abajo. Cuando se voltea la cámara para abajo. Me da eterno vértigo. Jajaja. Quiero... Quiero bailarle a la cámara y no me acuerdo con qué era. ¿Con la Q? ¿Con la Q? Ah, ya me acuerde. Jajaja. Quito. Para... Sabéis que antes usamos... Bailando. Oh, oh. Oh, oh. Es de intenso color ya ponía en los sujetos. Jajaja. Ay, hija lo agradecido. Salta. Ay, mira aquí. De este nivel creo que sí me acuerdo un poco. Creo que tú me tienes que lanzar para allá, ¿no? Abrir un petal acá, ya está. Y después lanzarme para acá. Ah, claro. Voy a tener que pararte. Voy a tener que pararte acá. Ajá. ¿Qué? ¡Wiii! ¡Wiii! Y después abrir uno amarillo. Ah, no. Jajaja. Perdón. Jajaja. Uno rojo allá. Espera. Si presiona el botón... ¡Eh! ¡Ya! Jajaja. Y ahora yo lo mismo. ¿Cómo? Ay, no. Me vas a tener. Me vas a marear. Jajaja. ¡Vámonos! ¡Woooh! ¡Wiii! Jajaja. Lo hicimos. ¡Eh! Jajaja. Espera, quiero bailarle a la cámara. Vamos a llegar el trofeo más digno del mundo. Vamos a poner tu canazo. No. Sacude lo que tiene arena. Sacude lo que tiene arena. Sacude lo que tiene arena. Sacude lo... ¡Ay! Jajaja. 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 Confianza y reconocer tus inseguridades. Naranja. Escribe una lista de lo que te hace sentir entiuno, avergonzado o inferior. Ok. Pero escúrcate a ver un portal a... Acá. Ahí hay, no sé, varias. Tírate, tírate, tírate. Tírate, papu. Desde acá que hay espacio libre que podemos ver, ¿no? Yo hago... ¿Me entiendes? Ok, ok, ok. Es verdad, es verdad. Vaya, 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 vaya. Bien. Ok, ya entré. Ya estoy dentro del portal. Bien, tengo que abrir uno de color... Amarillo. ¡Vuela! ¡Woohoo! Ah, es cierto, porque si no se rompe la pelota, es verdad. Sí, sí, ajá. Es verdad que eres... ¡Ah, robo! Cuidado que se te va a caer. ¡Ah, llora! ¡Ja, ja, ja! Listo. Ahora hay un portal acá, y uno aquí... ¡Ah! ¡Ah! Es lo mismo. Perdón. ¿Por qué en el mismo lugar que yo? Estamos iguales. Tienes como... Mira cuántos cuadros y espacios de blanco tenés ahí. Vas a esperar más fácil. Santo cielo, niño jovencito. Vamos un montón. A ver... Ah... Teníamos que hacer como que brincamos. Y esto de ahí, mira. Oh. Mira esto. Cuando yo esté arriba, tú lo harás aquí también. Ahí está, salta de vuelta. O sea, para que yo esté volando... Para que yo esté volando como una U. Y presiono los dos al mismo tiempo. Tienes. Dale, dale, dale. All right. Listo, ya estoy dentro del portal. Dejame que me acomode. ¡Ya! Ok. Ahí me va. Ajá. ¡Woohoo! Let's go. ¡Ah, pelotos! Prueba de malacarismos en 3... ¡Dos, uno! Ah. ¡Ya está, ya está. Ya está. ¡Ya está! Mira lo que estaba... ay pobrecito mi novio, se ríe de cosas tondas. Lo en inmunidades. ¡Estoy jugando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!